¿Alguna vez han pensado en que la forma en la que actuamos y pensamos es diferente depende del país en el que vivimos y del idioma que hablamos? ¿Han notado que incluso la fisonomía es diferente? ¿Debido al lenguaje que habla la persona, la forma de la boca es diferente, los labios, incluso la expresividad? ¿Han notado que miramos algunas cosas de manera diferente dependiendo de esto, a pesar de que vivimos en la misma tierra? Muy bien, ¿qué más? El lenguaje puede desempeñar diversas funciones y puede que la comunicación sea la más importante de ellas. Por eso no podemos evitar preguntarnos si el lenguaje que utilizamos para poder comunicarnos da forma a nuestros pensamientos. El lenguaje y el pensamiento son dos capacidades indisociables del ser humano, ya que seremos capaces de expresar nuestras ideas y pensamientos en tanto en cuanto seamos capaces de comunicarlos mediante el lenguaje. Por ello, la pregunta principal de este trabajo es ¿Cómo cambia la forma de entender el mundo según su idioma? ¿Cómo cambia la forma de entender el pino a casa? ejemplo, ¿cómo estás? A ver, se dice chifach. ¿Y para decir qué tal? Chifach. ¿Y para decir qué estás haciendo? Pues también, chifach. ¿Y para decir qué trabajo tienes? Chifach. Y la verdad es que en Rumanía no nos complicamos la vida. Usamos las mismas palabras para preguntar varias cosas. Lo que cambia es el tono. Muy bien, ¿qué más? Edward Sapir y Benjamin Leeworth son considerados como los mayores precursores de la teoría del relativismo lingüístico que pensaban que el lenguaje influye en nuestra forma de percibir el entorno que nos rodea. Ellos también creían que las personas que utilizan acusadamente gramáticas diferentes se ven dirigidas por sus respectivas gramáticas hacia tipos diferentes de observación y hacia evaluaciones diferentes de actos de observación externamente similares. Por lo tanto, no son equivalentes como observadores, sino que tienen que llegar a algunos puntos de vista diferentes sobre el mundo. Yo soy llena. No puedo comer más. Se dice estoy. Soy no se utiliza para esto. Pero, ¿por qué? A mí me parece raro eso con ser y estar. En muchos idiomas corresponde a un solo verbo, como en rumano y también en inglés, ¿verdad, Teodora? Sí, claro. En inglés es lo mismo. I'm here, I'm amazing. That's weird, hombre. No, no, no. En español tenemos el verbo ser para hablar de cosas que perduran en el tiempo. Soy español, soy moreno. Y el verbo estar para hablar de una cosa de momento. Por ejemplo, estoy enfadado, estoy en un restaurante y estoy lleno. Muy bien. ¿Qué más? En una lengua determinada, el léxico es el mejor espejo de la sociedad que la habla, ya que es el elemento que refleja el ambiente físico y social de los hablantes, puesto que a través de él se expresan los intereses y las ideas de la comunidad. Este vocabulario varía según el pueblo o la sociedad, y esto conduce a la existencia de palabras o expresiones que solo tienen significado en un determinado idioma, y que no pueden traducirse ni entenderse. ¡Ay, qué pecado! En español es un poco complicado este asunto con la gramática, ¿no? ¿Qué pecado? Pero eso no es como decir en inglés sin. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir qué pena? Como que you feel sorry for somebody. It's a pity. ¿No, Jorge? Ah, sí, verdad. En rumano usamos la palabra pecado para decir qué pena, me confundí. Es una expresión que usamos en humanía y pensaba que puedo también usarla aquí. Muy bien. ¿Qué más? Aparte de las palabras que no se pueden traducir a otro idioma, a veces surgen situaciones en las que dos personas que hablan dos idiomas diferentes se dan cuenta de que aunque dos palabras parecen similares, tienen significados totalmente diferentes. Estas palabras se llaman falsos amigos, false friends, cuando la similitud entre las dos palabras es fortuita, y falsos hermanos, false brothers, sí las palabras comparten una etimología común, pero su evolución semántica es divergente. Teodora, ¿quieres pedir la cuenta? ¿Yo? No, estoy embarazada. Espera, espera, espera. ¿Qué? Ah, creo que quería decir embarrassed, como que le da vergüenza, ¿no? Pero no es así. Embarrassed es embarazada, ¿no? Muy parecido con inglés. No, 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 no. Lo que tú has dicho significa pregnant. Madre mía. Sí, madre mía, madre mía. Qué graciosa eres. Ah, pero Jorge, ¿a ti te parece graciosa solo porque ella ha cometido un error que es tan maravilloso? Ah, creo que entiendo de qué se trata esto. Graciosa es como funny, ¿no? Sí, eso es como decir a una persona que es divertida. ¡Qué raro! En romano utilizamos gracios cuando queremos decir que algo es maravilloso. Por eso yo pensaba que tú le has dicho que es maravillosa después que ella ha cometido un error. I feel you, Georgiana. A mí me ha pasado esto con college y colegio. No entiendo cómo colegio significa high school o con exit y éxito. Yo quería buscar la salida diciendo exit y en español éxito es como success. Mira esto. O he usado atender para participar en la clase porque en inglés es tu atend. ¿Y qué crees? Atender aquí significa ayudar. Sí, a mí también me ha pasado con introducir, como conocer a alguien por primera vez, ¿sabes? Es cierto. En inglés es lo mismo. Como introduce yourself. En español no se usa así. Eso significa más la palabra introducir o insertar un objeto. Muy bien. ¿Qué más? Lo que es muy interesante es ver qué sucede cuando una persona habla dos idiomas o más. Los autores de memorias multilingües brindan descripciones reveladoras, investigaciones que muestran que el bilingüismo puede influir en la personalidad y la percepción del mundo. Estas diferencias no solo las siente el hablante, sino que también pueden ser notadas por los observadores. Hablar un segundo idioma con autenticidad es asumir una nueva identidad como con la empatía. Es ponerse un par de zapatos nuevos y quizás desconocidos. Por tanto, el lenguaje es una herramienta que da voz a nuestros pensamientos. Nos da unas gafas a cada uno a través de las cuales podemos ver el mundo que es diferente para cada uno. Muy bien. ¿Qué más? Nada más, Antonio. Gracias. 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 Gracias.